No viene por el Padre, sino por Jesucristo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo nena, no canta nena, no canta nena, no canta nena, no buena, no viene por el Padre, sino por Jesucristo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. La que viene por Padre, Senado por Cristo, Jesús es el camino, la rienda y la vida. La que viene por Padre, Senado por Cristo, Jesús es el camino, la rienda y la vida. La que viene por Padre, Senado por Cristo, Jesús es el camino, la rienda y la vida. La que viene por Padre, Senado por Cristo, Jesús es el camino, la rienda y la vida. La que viene por Padre, Senado por Cristo, Jesús es el camino, la rienda y la vida. La que viene por Padre, Senado por Cristo, Jesús es el camino, la rienda y la vida. La que viene por Padre, Senado por Cristo, Jesús es el camino, la rienda y la vida. La que viene por Padre, Senado por Cristo, Jesús es el camino, la rienda y la vida. La que viene por Padre, Senado por Cristo, Jesús es el camino, la rienda y la vida.